En Albacete el nombre propio del día es Máximo Hernández, el actual director deportivo del Numancia, será el nuevo director del Albacete en sustitución de Antonio López Alfaro. Su elección llega tras la negativa de hombres como Pepa Carcelén, Julián Rubio o Mariano Hernández, entre otros. Con la elección de Máximo Hernández se busca la figura de un director deportivo conocedor de la categoría, acostumbrado a trabajar con presupuestos bajos, eso es importante. Esta será la segunda etapa de Hernández en el Albacete, la primera fue como entrenador en las temporadas 79-80 y 80-81.